¡Aquí va! Cuatro sujetos de trajes muy fino Llegan al club y se toman el rap Vienen buscando a ese gordo petiro Que con dos kilos se les escapó Llegan al club y se toman el rap Para el que descanso de ese gordo petiro En el trombón, Álvaro Gómez, tiro ¡Aquí va! Sigue la fiesta con todo su ritmo Y esta guajira llega hasta el corazón Cuatro disparos muy bien dirigidos Para desagresar todo el callejón Tomás se muere mirando el vacío Su vida le pasa como una punción Recuerda el barrio un amor, sus amigos Pero ya es tarde para el vacío Así lo vacío, 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 vacío ¡Hoy vacío, 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 vacío! Yo sé — Hey, novato, escaldo demás Porque de esta no me escapa de tu mar 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 No me escapa de tu mar